Fiesta del Sol Donde los charros valientes traen de los campos la evocación El jaripeo es un arte que huele a azul cuya tradición Remedos de las faenas más campiranas de mi nación Bonito es el jaripeo, el arte es su animación Yo quiero montar un tono pa' que me mire mi amor Yo quiero montar un tono pa' que me mire mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!